Los últimos informes del Observatorio sobre Sostenibilidad y Empleo Verde ponen de manifiesto la importancia de la sostenibilidad rural. Y es que, por una parte, esta representa el 30% de la población española. Por otra, la agricultura y la ganadería, en su vertiente más ecológica, suponen grandes yacimientos de empleo verde. Además, España está cada vez más cerca de cumplir los objetivos del Protocolo de Kioto, algo que hace varios años era impensable. En este sentido, si persisten las mejoras de eficiencia energética y los planes de ahorro de energía, será posible conseguirlo. El informe sostiene también la necesidad de ir hacia una economía baja en carbono y aprovechar la crisis para cambiar el modelo de producción y consumo más racional y eficiente. Por último, señala que los incendios en España aumentarán, serán más peligrosos y durarán más tiempo, y apunta a los cambios de suelo como la principal amenaza para la biodiversidad. Gracias. Gracias.